Ok, Google. ¿Conoces a Alexa? Alexa, tiene una voz tan relajante. Me gusta. Alexa, ¿conoces a Google Assistant? El asistente de Google es un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial por Google que está disponible principalmente en dispositivos móviles y domésticos inteligentes. Pues bueno, en este video les voy a contar un poco más sobre lo que yo creo que es mejor en cada una. Porque bueno, tenemos que son inteligencias artificiales muy muy capaces pero cada una tiene sus puntos más fuertes que otros. Entonces, acompáñenos. Muéstrame cafeterías cercanas. Perdona, no lo sé, pero estoy trabajando en incluir más negocios locales. Aquí tenemos uno de los grandes ejemplos de las faltas que tiene Alexa. Todavía no tiene una integración tan grande con negocios locales. Cosa que Google ha trabajado mucho, mucho, mucho. Pues dado que el asistente de la granja tiene una integración muy grande con los servicios de Google. Por ejemplo, Maps. Entonces simplemente preguntamos. Ok, Google. Muéstrame cafeterías cercanas. Hay al menos 10 fichas a 3 kilómetros de distancia. El primero, Retro Café, en local 6 y 18. Manuel González 302, Platelolco, Ciudad de México. Queda a 500 metros de distancia y tiene una calificación. Ok, Google. Detente. Entonces aquí tenemos el primer gran punto a favor de Assistant de Google. Si, por ejemplo, queremos saber información de tráfico, cómo llegar a cierto lugar y, bueno, más cosas tanto de mapas como de otras cosas, pues ahí sí tenemos un gran trabajo detrás. Pero, por ejemplo, Alexa, abre la skill de Kiwi Limón. Ya estamos buscando recetas. Puedes decir, repetir. O si quieres empezar de nuevo, puedes decir, otra receta. Ahora, abrí la skill de Kiwi Limón para buscar recetas. Pero, pues, de hecho, en el video que hicimos sobre la experiencia de uso de Alexa, les mostramos que inclusive hay aplicaciones para buscar datos curiosos de series como Naruto. Entonces, aquí es cuestión de que los desarrolladores, pues, se animen a programar sus propias aplicaciones y ponerlas a disposición de los usuarios. Ok, Google. Recetas para hacer chiles en nogada. Lo siento, no entendí. Recetas para preparar un pastel. Lo siento, no entendí. Una más. ¿Cómo preparar pastel de chocolate? No sé si tengo la respuesta para esa consulta, pero encontré esta información en la web. El sitio web youtube.com dice lo siguiente. Combina la azúcar con el chocolate y la mantequilla. Agrega los huevos uno a uno y la vainilla. Mezcla bien. Agrega la harina alternando con la leche y base hasta que esté... Detente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Amazon está en lo correcto al hacer una aplicación para cada tarea, para cada pequeña tarea en específico? O Google está bien al... Lo siento, aún no te puedo ayudar con eso. Sí, ya nos dimos cuenta, evidentemente. Pero lo que les decía, o Google está bien en no especializarse y ser más general en la búsqueda de información. ¿Qué les parecen las voces? ¿Me cuentas un chiste? Señorita, ¿le corto su pizza en cuatro o en ocho? En cuatro, porque no me voy a acabar ocho rebanadas. Ok. ¿Sencillo, tal vez? Cuéntame un chiste. Muy bien, aquí va un chiste. Pepito, ¿cuál es el futuro del verbo bostezar? Dormiré. ¿Eso fue un chiste? Sí. Pero un chiste definitivamente contado por una inteligencia artificial. En cambio, en Alexa, tal vez ese sentimiento, esa diferencia entre humano y software, se pierda un poco. No sé, ¿ustedes qué creen? Otro punto es la calidad de sonido. Aquí tenemos un Google Home Mini y aquí tenemos un Amazon Echo Plus. No vamos a emitir comentarios de eso, sino que simplemente aquí tenemos un dispositivo más completo, que tiene mejor calidad de sonido. Pues tenemos que prácticamente cualquier dispositivo, cualquier smartphone, tablet, inclusive otras Chromebooks con Chrome OS que tengan disponible Assistant, pueden interactuar con un Home. Es decir, yo puedo dar una orden desde mi dispositivo. De hecho, inclusive cuando yo llamo, ok Google, aquí se activa, reproduce Spotify en Wolfchance. Muy bien, música de... ¡Sorri! ¡Sorri! Más fácil. Por ejemplo, aquí lo que hice fue dar la instrucción desde Assistant en mi smartphone a que reproduciera Spotify en Wolfchance, el nombre que le tengo dado a mi Home Mini. Ahora, pasando a Alexa, para hacer esto, sí se puede, realmente se puede, pero necesitamos tener la aplicación instalada en el smartphone. Lo cual es muy normal porque cualquier poseedor de un Echo necesita a fuerzas instalar la aplicación de Alexa para poder realizar la configuración inicial y comenzar a usar el dispositivo. Y bueno, aquí viene la pregunta del millón. ¿Con cuál me quedo? La verdad es que no tengo una respuesta acertada o una respuesta que sea 100% correcta. ¿Por qué? Porque realmente uso los dos. Cuando requiero hacer una búsqueda, siempre, siempre, siempre voy con Assistant. Cuando requiero, realmente, en este caso, Alexa es más para contenido multimedia, dado, como ya mencioné, por sus mejores características físicas. Y como siempre, la decisión de cuál es el mejor dispositivo recae en ustedes. En sus necesidades, ustedes decidan. Y como siempre, comentarios, dudas, déjenlos aquí abajo, que siempre leemos todos, todos, todos. Y pues, muchas gracias por vernos. Ok, Google, hasta luego. Cuídate. Alexa, adiós. Bye. Ok, Alexa fue un poco fría en esta demostración de inteligencia artificial, pero bueno. Chataqueros, hasta luego.